El increíble mundo de Gumball es uno de los mejores dibujos animados de todos los tiempos. ¿Pero sabías que está lleno de detalles y secretos siniestros ocultos? Uno de ellos involucra a uno de los personajes más espeluznantes del dibujo, el dueño de la van. En el episodio El Desastre podemos notar que él tiene un cuerpo y no es solo una sombra con ojos como muchos imaginaban, pero su forma es básicamente como si fuera un ser hecho de humo negro. Pero el secreto siniestro es que después de este episodio se pudo notar que todo este tiempo, el personaje aparecía en todas las aperturas del increíble mundo de Gumball. Lo que significa que desde el principio del dibujo siempre estuvo allí. ¡Esto es siniestro! Este es solo el primero de los 12 secretos escondidos en Gumball que te vamos a mostrar ahora. Anaís era del mal Seguramente hay cosas bastante extrañas que suceden solo con los residentes de Elmore, y algunos personajes pueden ser bastante espeluznantes, incluso algunos de los más adorables. Este es exactamente el caso de la pequeña Anaís como vemos en el episodio La Rivalidad, donde conocemos la versión recién nacida de la hermana menor de Gumball. Y ella era un ser de completa maldad y oscuridad que tenía planes malignos para acabar con sus dos hermanos de manera brutal. Esto solo cambia después de que la abrazan al final del episodio, pero el secreto está en el hecho de que tal vez esto sea de familia. Y no, no estamos hablando de Nicole, sino de Ricardo. Durante el episodio La Firma, vemos que Ricardo tiene un comportamiento muy similar al de Anaís, desde sus expresiones maquiavélicas hasta la creación de planes para engañar a Louie, el novio de su madre. Podemos notar que Ricardo y Anaís se parecen mucho más de lo que parece y nadie se da cuenta de eso. Tal vez Ricardo solo se haga el tonto, porque da mucho trabajo pensar. Hablando del episodio La Firma, es en el que Louie le cuenta a Ricardo que él y la abuela de Gumball planean casarse y mudarse a Florida. ¿Pero te has dado cuenta de que Louie parece alguien que todos nosotros conocemos? Pues sí, aunque Cartoon Network y Disney sean rivales en la producción de dibujos animados, es obvio que Louie es una parodia de nada menos que el propio Mickey Mouse. Pero para Louie es como si realmente el tiempo hubiera pasado y Mickey hubiera envejecido, convirtiéndose en este ratón anciano y semi-decrépito. Lo interesante es que en la propia apertura del dibujo también encontramos otra vez el símbolo de Mickey, en forma de una calcomanía que está en la puerta de uno de los armarios de la escuela de Elmore. En el episodio en el que conocemos más a fondo al vacío, cuando el señor pequeño y los niños están tratando de volver a su realidad dentro de la banda El Profesor de Gumball, vemos una figura icónica que tuvo mucho éxito hace algunos años. Estamos hablando de Crazy Frog, esa rana de animación digital utilizada en los hits de principios de los años 2000. El detalle es que el hecho de que esté allí por sí solo ya es una crítica, porque al mismo tiempo que el animal animado en CGI se hizo famoso, muchas personas nunca entendieron por qué. Pronto cayó en el olvido y por eso está en el vacío. Otro detalle es que está perseguido por dodos de papel, que es un animal que está extinto desde hace muchas décadas. Creo que esta es una forma de Ben, creador de la serie, de decir que Crazy Frog debería extinguirse de una vez por todas. Pero lo siento por decepcionarte Gumball, pero Crazy Frog sigue siendo muy famoso. Entonces, si has escuchado alguna canción de la rana loca o habías oído hablar de ella, o la habías visto en algún video, comenta aquí abajo, hashtag sapo. Hay una referencia muy interesante en Gumball que pocas personas han notado, y la recordamos ahora que hablamos una vez más del vacío. Cuando el señor pequeño encuentra a Janice, Podemos ver que ella tiene diversas pinturas en su carrocería, y una de ellas es de un unicornio azul en el lateral. Este mismo unicornio se ve en una pintura que se encuentra en el comedor de la familia Watterson. Podemos ver el cuadro conteniendo prácticamente el mismo unicornio azul. Esto me deja pensativo. ¿Habrá algo más profundo en esta referencia? Fue entonces cuando me di cuenta de que un unicornio también aparece en la apertura del dibujo, justo al principio. Hombre, sin duda esto no es una coincidencia. Lo que no falta en el increíble mundo de Gumball son referencias a películas y dibujos de la cultura pop. Y si hay un episodio en el que esto sucede bastante es en el episodio El Aburrimiento. En él vemos varias referencias a varios dibujos de Cartoon Network, como Un Show Mas y Tío Grandpa. Pero sin duda la mayor referencia de todas ocurre al final del episodio, cuando un enano sosteniendo un hacha idéntico a los usados en las películas de El Señor de los Anillos, aparece en la puerta de Gumball y Darwin invitándolos a ambos a participar en una aventura épica e increíble. El enano es prácticamente idéntico a Gimli, el enano guerrero que es uno de los protagonistas de la trilogía de El Señor de los Anillos, que marcó la historia del cine. Y El Señor de los Anillos no es la única película histórica referenciada en este episodio, ya que al final de la historia vemos al mismo enano y dos chicos encima de un dragón blanco volador. Esta es una clara referencia a uno de los más grandes clásicos de las películas de ficción y aventura juvenil, lanzado en los años 80 llamado La Historia Sin Fin, que incluso tiene prevista una nueva versión para las nuevas generaciones. Seguramente voy a ver esa película. Esto ahora sí es algo muy espeluznante. ¿Alguna vez notaste que el Donut Sheriff tiene una dieta un tanto siniestra? Esto porque lo vemos en algunos momentos del dibujo comiendo o intentando comer rosquillas, que es exactamente lo que él es. ¿Pero cómo es posible si él mismo es una rosquilla ambulante? Claro, él es la broma perfecta para los policías que adoran comer rosquillas, ¿pero realmente necesitaba ser tan caníbal? Eso no lo podemos afirmar, pero seguro podemos decirte que si te suscribes a nuestro canal, tendrás videos sobre dibujos animados y películas de animación todos los días. Solo haz clic en el botón de suscripción. Sin duda, el increíble mundo de Gumball es uno de los lugares y dibujos con la mayor diversidad de personajes del mundo de los dibujos animados, que van desde tiranosaurios que estudian en escuelas hasta personajes que son literalmente un dibujo de una osita en una hoja de papel. Pero parece que en una cosa el dibujo decidió economizar en diversidad. Estamos hablando de las placas de los autos de Elmore. Si te fijas bien, te darás cuenta de que casi todos los autos de la ciudad usan la placa X-23TU, menos el auto de la familia Watterson que tiene una placa diferente. Antes hablamos un poco de cómo Darwin se unió a la familia Watterson, pero ¿notaste que durante el viaje del pequeño pez para regresar con su familia, pasa por un escenario que pertenece a uno de los clásicos dibujos animados de Cartoon Network? Cuando aún no tenía piernas, el hermano de Gumball se arrastra literalmente por varios entornos diferentes, desde bosques hasta desiertos. Y en un momento dado pasa por un lugar que se asemeja mucho a ninguna parte. Si eres fanático de los dibujos animados, recordarás el dibujo Coraje, el perro cobarde, que vivía exactamente en ninguna parte. Con Eustaquio y Muriel. Y los edificios que vemos al fondo son muy parecidos a los de donde vivían la familia y Coraje. Si viste ese dibujo, era como si las cosas más siniestras siempre sucedieran en ninguna parte, más o menos como en Elmore, en el increíble mundo de Gumball. Entonces podemos decir que la referencia realmente tiene sentido. Lechicidio Sabemos que los Watterson tienen un largo historial, ya que prácticamente han destruido la ciudad de Elmore varias veces. Pero sin duda una de las cosas más siniestras hechas por la familia son los varios intentos de acabar con la vida de uno de los personajes más olvidables de la serie. Estamos hablando del vigilante que trabaja en la caseta del supermercado de Elmore, ese que es un envase de leche. En el episodio El Puesto, vemos que el propio Gumball accidentalmente le clava la llave del auto en el pecho al personaje, lo que causa una especie de hemorragia de leche en el pobre tipo. Pensé que había muerto, pero luego en el mismo episodio lo vemos de nuevo pero con una curita en el lugar. Y parece que tiempo después en el episodio Los Imitadores finalmente terminaron el trabajo cuando chocaron su auto accidentalmente en la misma caseta del vigilante. Y esta vez lo vemos cayendo al suelo y la caja se abre derramando aún más leche. Sé que los dibujos animados no fallecen, pero seguro esta escena muestra que él no está nada bien. ¿No crees? Entre los personajes más espeluznantes del increíble mundo de Gumball, seguro que muchos fans de la serie pondrán a la tortuga mascota de la familia como una de las más siniestras de todas. En serio, esa criatura es simplemente tenebrosa. El hecho es que esa tortuga es mucho más antigua de lo que aparenta. Esto porque cuando Ricardo compró al chico de la camioneta, Darwin, años atrás, ella ya existía y vivía en la tienda de la camioneta. Como podemos ver, sus patas estaban afuera de la misma caja que Ricardo trajo a casa en aquel fatídico día en que los niños deseaban tener una mascota. Lo que significa que aparentemente esta tortuga es uno de los seres más siniestros y malignos de todos los universos del increíble mundo de Gumball. No sé tú, pero seguro que yo nunca tendría el valor de criar a un animal que quiere devorarme. Darwin realmente es una opción mucho mejor. Hemos seleccionado dos videos muy chulos que tienen mucho que ver contigo para que puedas seguir viendo contenido divertido aquí con nosotros. Solo elige el que más te guste y haz clic en él. Gracias y que disfrutes del video. ¡Suscríbete al canal!